¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí ya dentro del juego. Hoy he conectado para ver si va mejor el cablecito. No tengo tampoco exceso de tiempo hoy. La verdad, tengo poco menos de dos horas que después me toca trabajar, me toca currar. Así que nada, vamos a darle a ver si no nos falla mucho. Vamos a seguir con el siguiente mundo. Conseguí, bueno, puedo hacer una pequeña limpiecita. Ayer conseguí la fase que me enzasqué tanto en ella, la verdad. Que me fastidió considerablemente. Y esto que responde o no responde, tío. Ya estamos iguales, que siempre le pasa igual. Vale, 100 puntos de energía. Vamos a gastarlos, vamos a recolectar esto. Entonces, bueno, es poquito porque lo acabo de recolectar. Y tengo que deciros que ayer hice esta misión para conseguir a la personaje nueva. Que me enzasqué tanto. Y hice esta. Me vine arriba y me hice esto también. No tenía nada del otro mundo. Así que vamos a terminar esto que nos falta por hacer. De hecho, después de la última me mandaba venir por aquí. Esto yo creo que no sé si tengo que hablar con algo. Yo creo que ya directamente es lo otro. Pero bueno, vale. No hay nada así nuevo. Digo, a ver si... Tengo que hablar con alguien. Y aquí está. El Clan Dragón. Vamos a ello. Me voy a poner ya, pero ya de ya. Esto. Hoy he empezado más tarde porque mi hijo no ha ido a la guardería. He aprovechado, he dormido un poquito más. Y nada, se acaban de marchar de excursioncita. Yo me toca trabajar, así que no puedo... No puedo ir. Esto que... Ah, por aquí es para ir al otro lado. No queremos ahora mismo. No sé si podré entrar... Por aquí todavía no. Hay un cristalito, eh. Mira, ya aprende. A ver. Lo golpeamos. Que se está poniendo frío por aquí. A ver, vamos a darle... Me estoy resfriando. Un momento. Uy, 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 uy. No puedes hacer eso. No está planeado a manos del Clan Víbora. Vale. Esto. Esto. Pasante, con cuidadín. Ay, que explota. ¿Y me he echado a mí solo? Ah, los he echado a todos, digo. Protege el cristal. Protege el cristal. Oye, vienen unos cuantos, eh. Subnormales. Habéis perdido la cabeza con el cristal. Vamos a manteneros a raya. Vamos, 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 vamos. A matar a este antes de que se recupere. No, esto todavía no se puede. Vale, mis compañeros ya matan a esos. Destruye el cristal, a eso iba. Que me sonaba que había que golpearlo. Un poco más ya. Ya está, tranquilos, güeyes. Ya estamos todos listos. De hecho, creo que ayer no subí lo que jugué. Ahora que estoy pensando. Queremos reunirnos. Uniros al Clan Dragón. Si después de verte, subestimaros solo por una niña. Nos enteramos de que fue el Clan Garra Dragón. Espera a que sucediera esto. ¡Un uniforme! ¡Ahí está! La jefa está llorando. ¡No estoy llorando! Se une a nuestro plantel. Hacia arriba. ¡Dragón! ¡Bien! Y se visten ahí en medio de la calle como si nada. Vamos a investigar. Por aquí no había nada, ¿no? No había... Me queda un tesorito. Está aquí. Pasante, espera un segundo. Y se une a nuestro plantel. ¡Una nueva personaje! ¿Qué nivel será? Será nivel 30, ¿no? Como en los últimos. Igual podría ser nivel 40. Y no tener que gastarme tanta experiencia. Mira, nos dan ahí. Vale, perfecto. Y se va a unir a nuestro plantel un nuevo héroe. Espectacular. Vale. Rampunk. Qué guay están. Dibujan genial, ¿eh, tío? Es que... Me fliparía dibujar bien. Sobre todo para... Con mi hijo. ¿Y eso qué es? Vamos a dárselo a esta. Y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos. Que recuperamos el ritmo. Vale. No sé si limpiar ya este mundo o empezar el siguiente. Yo creo que voy a empezar a limpiar... Este mundo, yo creo. ¿Cómo lo veis? Yo creo que puede estar bien. Vamos a darle más experiencia a esta, que es la otra que tengo chetada. ¿Vale? Y... Y yo creo que puedo empezar a limpiar este mundo. Somos... No, venga. Vamos a empezar con el siguiente. Mira, vamos a recibir esto. Vamos a recibir esto. Vamos a recibir esto. Yo tengo miedo de que las cartas una vez descubran el resto de personajes... No tal. No me funcionen. No voy a limpiar todavía el mundo. Estamos al 85%. Lo siento, tengo mucho por terminar. ¿Vale? Pero... Creo que voy a ir al siguiente capítulo. Me parece a mí. Vamos a ir al mesón. Y vamos a iniciar esto. Me parece a mí. Mira, una de... Esta no está. El zorro tampoco puede ser. Puede ser la bruja. Estoy llevando el 8. Vamos a poner la bruja. Que brujilda... Espera, vamos a poner... Añadir al grupo. A la bruja. Que la bruja me gusta. ¿Y esta qué? Detalles. Vale, tiene... ¡Onda! Tengo bastantes cartitas de esta. Vamos a darle... Mierda. Evolución heroica. ¿Se convierte en panda? ¡Qué guapo, tío! Se convierte ahí... Fortalecimiento. ¿Tengo mogollón de cartas de esta? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Evolución heroica. Claro, porque he hecho mucho de común. He hecho mucho de común. Claro. Porque... A ver. Vamos a subir de nivel. No le voy a dar ahora puntos de experiencia. Vamos a ponerle esto. Pertrecho. Podemos mejorarle esto. Vamos a ponerle... Ojito. La gana... Crónica. Igual se la doy al zorrete, ¿eh? Igual si me dicen esto que le da. Esto de recupera... Igual se lo doy al nuestro. Daño por lesión anulado. También sería bastante interesante, ¿eh? Para nuestro principal. Y lo de recuperar vida, yo creo que también. Vamos a ver un momento las cartitas. Sanación. Pero es que no veo que... Se le sane, ¿eh? Aumento de ataque. Daño por lesión anulado. Y esta que le da. Sanación. Vamos a darle... A ver. Pertrecho. Ahí. Se lo voy a dar. Porque... Por matar. Si hay una encima tal, vamos a mejorar. Que tengo ahí un par. Vamos a ponerle esto ahí al máximo. Posible. No voy a gastar. Y yo creo que ya, ¿no? El resto ya no tienen nada. Nivel 30 nos lo han dado. Pero, oye. Va a ser la siguiente. Porque al final tengo muchas cartitas. Vamos a despertarle esto. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahí estamos. Perfecto. Perfecto. De esta, que es la otra que tengo ahí y tal. Yo creo que no puedo mejorarle esto. No tengo. Efectivamente. Aunque hoy he hecho el despertar de alguno. Vamos ahí. Perfecto. Y esto se lo doy. Genial. Vale. Y a este no he llegado. Así que... Por ahora nada. Estoy tratando de completar estas. Vale. Y esta, mira. Parece que se lo puedo mejorar. Vamos a dárselo ya. Y esta que se queda bastante chetada. Vale. Va a ser la siguiente que chete. Y... Voy a dejarme de tonterías. Vamos a darle ya. Vamos a darle ya. Que hay que avanzar un poquito. Conseguir más héroes. Digo, me voy a mi mesón. Pero claro. Es el mesón normal. Tenemos allí bastantes personajes. Trabajillos. De comida. Poyete. Poyete. ¿Y esa hadita? A ver. Nos empequeñece a todos. ¡Ja, ja! ¡Qué guay! Lo que estaría bien, a lo mejor, para tener dos personajes más, sería el... El... Conseguir los dos pequeños del mundo de los magos. ¡Qué guapo, tío! Cariño empequeñecido a los niños. Por fin te tengo. Pero esta era a Suni a nuestro clan, ¿no? Esta es la que llevaba, que acabo de cambiar, ¿no? Alguien me pidió que me deshiciera de ti, como... Me eran invasores. En el de oro más sencillos de mi vida. Venga. Travesuras de las odas. Pero esta es de las mías, ¿no? Anda, mira, si se rompe la fruta. Y puedo saltar por aquí. A ver, vamos a saltar aquí. No puedo saltar. No me deja saltar. Vale, vamos a romper todo por si acaso. No me deja tampoco un gancho. Vamos a romper esto de aquí. Que nunca se sabe que te puedes encontrar. Vale, no me tengo que recuperar aquí ahora. Son gnomos. ¡Qué guapo! Nos enfrentamos a las arañas. Uy, a las arañas, a las hormigas. ¡Qué guapo, tío! Me mola, me mola. Esto me recuerda a cariño encogido a los niños, claro. ¿Qué? ¿Ya has hecho? Se han derrotado a las hormigas. Nos atacarán, ¿verdad? Vale, vale, vale. Oye, mola, 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 mola. Necesito encontrar un hada. Toma mi mano. Toma mi mano. A ver, no parece que haya nada aquí, pero sí hay, pero como que no puedo llegar todavía. Ahí tendré que llegar en algún momento. A ver, a ver, a ver qué me dice. Es un buen chico. Voy a ver, Anthony. ¡Uh, qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Vamos a investigar lo máximo posible. Pero primero vamos a coger lo que tengo que coger. Por aquí no puedo ir a ningún nao. ¡Qué guapo, tío! ¡Espectacular! A ver aquí cuál es el máximo. Vale, me trae a otro. Puedo ir más rápido todavía. No sé cómo bajar, ¿eh? Lo que no tengo... Quiero ir a bajar para coger esto. Pero no me está dejando bajar. Vamos a investigar todo el mundo. A ver hasta el máximo que puedo bajar. Mira, aquí hay más. Con esta tendré que hablar. A ver qué hay en esta mesa. En esta mesa no hay nada. Una pizza. O un trozo de tarta. Una... Un tomate que tendré que romper. ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo, chicos! Unas hormigas que tendré que matar. Más jarritas por aquí. Esta es la mesa de antes. Mira, aquí parece que hay más. Tengo que romper eso. Por aquí no puedo. Son vallas altas. No puedo. Por aquí hay más. Vamos a coger esto. A donde llego aquí. Mira. Está chulísimo, tío. Este mundo espectacular. Tendré que venir aquí en algún momento. Vamos a descubrirlo todo al 100% para ver el mapa completo. Y así coger ya las que pueda necesitar de esto. De jarritas. Ya llevo 22, son 75, son muchas. Mira, aquí no me bajo. Mira, esto se tiene que romper. Muy guay, muy guay, muy guay. Unas ratas también. Unos ratoncillos. No, tengo que venir ahí. No vaya a ser que me manden bajar. Ya directamente. Vamos a descubrir lo que hay por aquí. Mira. Hay barreras altas. Mira, ahí va a ser la salida. Aquí hay hormiguitas con las que nos enfrentaremos. Esto ya hemos estado. Así que nada, vamos ya directos. Creo que he descubierto todo el mapa. Tengo que venir aquí, pero ¿cómo bajo? ¡Ah! Ya. Vale. Ya lo pillo. Tengo que quemar. Y se abre. Y yo como... Ah, vale. Me puedo montar a este. Vale. Es dándole a... Como a luchar. Es como dándole a luchar cuando me puedo bajar. No me voy a meter ahí todavía. Voy a ir a las mesas de abajo. Voy a coger todo lo posible. De jarras y demás. Vamos a matar ya a estos. Prometí a comprarle zapatos a mi hijita chua. Vamos a ver. Ahí yo creo que no me puedo... Ahí yo creo que no me puedo... ¿No me deja bajarme? Sí. Pero creo que no puedo conseguir nada. No tiene pinta. Mira, me quedaban estas jarritas aquí. A ver esto de aquí. Tengo que hablar con este. Será una misión secundaria. Charly, cálmate. No te preocupes. Por lo menos lo pondré. Retrocederé muy despacio. Acercarme a ella. A que Betty. Excelente, Betty. Ya sabes que no tengo intención para terminar las cosas. Daré vuelta alrededor a pasar nuevamente. Como si estuviera acabando. ¿Te has calmado? Bien, 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 bien. El bicho bomba remontas. Tiene instinto salvajes. Podría explotar. Vale. Vale. Vamos a curar a la chiquita. Que nos falta ahí. Vale. Creo que... Bueno, vamos a hacer de todo. No vaya a ser que... Tenga alguna jarrita o algo. Y no me esté enterando. Muy guapo este mundo, ¿eh? El que más me ha molado de todo, sin duda. De esto, vale. Tengo que entrar ahí. Mira, hay un... Todavía no voy a ir ahí. Vamos a conseguir esto. Tengo que fijarme bien en la... En la sombra. Para... A la hora de montar. Vamos a romper todo. Ya sabéis que a mí me gusta dejar todo limpio. Que hay a veces que está todo... Todo manga por hombro. A ver. Calmita, hormiga. Soy una prisionera en la iglesia. Volaba con un bicho bomba. Por favor, ayúdame. Ella cabe perfectamente en tu bolso. Pues mira. No es personaje nuevo, pero... No sé hasta dónde tengo que llevarla. Vamos a ver. Vale. Este va a ser un tomate. Vamos a meternos aquí. No. Es de entrar y salir. Vale. Ya lo pillo. Adoro el queso. Parece un juguete. Y se pira. A ver qué deja. Intensa, derretido, batido. No revuelto. Salsa de ratón intensa, derretido, batido, no revuelto. Vale. A ver. Nunca antes había visto. Vale. A ver este. Me deja pasar. Ordena. ¿Qué clase de queso te gustaría? Vale. Derretido. Derretido. No revuelvas. Bátelo. Así me gusta. Nos llevamos aquí una sorpresita. El anillito. Vamos a dárselo a esta. Vamos a entrar aquí una misióncita. Muy, muy chulo este mundo, ¿eh? Entiendo que es todo así. Me mola, me mola, me mola. La apariencia de este me mola. Entiendo que no puedo entrar, ¿no? Es solo conseguir la misión, vale. Ahí, entramos. Vamos a bajarnos aquí. Vale, no me deja. Aquí hay un orbe, así que tengo que limpiar esto. Se ven las lucecitas esas. Así que hay que hacerlo sí o sí. Vale. Por favor, no me hables. Necesita eso. ¿Ninguno me va a dar nada? Igual tengo que limpiar... No, no, no. ¿Aquí? A ver, voy a limpiar los dos que me deja. Porque me extraña que solo sea por ese orbe. Uno de cinco. Tengo que ir al otro tomate, ¿eh? Que tenía un orbe. Vale, pues no puedo. Ah, mira. Este. También lo puedo saquear. No sé si a la hora de limpiarlos todos, los que me dejan estos libres, he conseguido el cofre que necesitaba. Me dan otro orbe o algo. Pues no. El resto están ocupados. Así que... Es que nada. Aquí vuelvo a donde estaba. Vamos a hablar con esta. A ver si... Gracias, señor. Garita, sonriente... Vamos a bajarnos aquí. Vamos a matarles. Mientras lucho. Nos recuperamos. Vamos a buscar el otro tomate. Ah, vale. Aquí también me queda. ¿Cuánto quieres donar? Pues vamos a donar... Mil. Mil. Tengo bastante orito. Lo... Men. Camarada... ¿Puedo donar más? Otros mil. No, creo que me manden... No quiero... No me van a decir nada de... Voy a donar una última vez. No sé hasta cuánto tengo que donar. Tiene pinta de que tengo que donar más. Vale, vamos aquí. Conseguimos estas dos. No tiene pinta de que necesite conseguir nada más. Es grandecito, eh. Al final de este mundo. Vamos a bajarnos aquí. Anda, mira la que faltaba. Vale, quizá. Lo siento. Vale. Y el tomate estaba por aquí, ¿no? Vale. Voy a meterme... No, pero necesito primero quitar el tomate para salir por el otro lado. Entiendo. ¿Dónde estaba el tomate, tío? ¿El tomate estaba aquí? Ah, vale. Vamos a hacer esto. No se enciendia. No se enciende. Vale. Esta está prendida. Así que puedo... Con esto será otro orbe. Vale, perfecto. Había una de un tomate solo que tenía un orbe. Si no recuerdo mal. Ah, vale. Tengo que entrar por esa. Vale. El orbe del tomate lo tenía en aquella. Vale, 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 vale. Vale, valeriana. En este no es. Es en este de aquí. Efectivamente. Secuestro horrible. Vamos a meternos. Vamos a masacrar a esta. Vale. Vale. Genial. No hay nada por aquí escondido. A ver este. Mecachi. Se está a punto de terminar el nuevo en los zapatos. Mmm. Podría ser en tu ayuda. Vale. Gracias. Has obtenido. ¡Uy! Guay, 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 guay. Otro más. Un nómito se puede unir a nuestro plantel. Sería gracioso, tío. Sería bastante gracioso, güey. No te voy a engañar que me gustaría un nómete. Pues vale. Este no es por donde tenemos que salir. Este es el inicio. Vamos a volver a hacer un barrido porque yo creo que me queda algo más. A ver. Este está hecho. Es que ¿de dónde puede estar? No sé dónde puede estar el este solo. Ahí ya me he metido. El trozo de tarta. Esto ya está hecho. Me falta la entrada de esto. Pero aquí no puedo bajar. Aquí no es. Aquí ya me metí. ¿Qué es lo otro? Ahí ya me metí. Esto es la fucking salida. Así que nada. Creo que no me queda. Pues voy a ir directamente al otro. Anda, mira. Aquí me falta. Solo es para conseguir esto. Me extraña. Pero bueno. Todo es posible. Aquí yo creo que me falta algo. Vale. Lo descubriremos en breves. Vamos a bajarnos aquí. Nos renuncia a ambos. Podemos ir aquí. Vale. Es irritante. Y se pira. Mira dónde está. Vale, vale, vale. Tengo que llevarla. Y yo hablando con estos antes, eh. Tendré que salir sí o sí. Anthony. No, tío. Tengo que salir sí o sí. No puedo... Me toca volver. Joder, macho. Pues voy a volver ahora, eh. Ya os lo digo. Voy a volver. Voy a volver. Ya os lo digo. Porque me queda solo eso. Y sé dónde es. Anda, mira. Vamos a... Vamos a entrar un momento. Vamos a conseguir a... Eso de ahí. Vamos a... Por Anthony. Ya, rapidito. Ya, rapidito. A por lo último. No, era aquí. Era aquí, era aquí, era aquí. Señoras y señores. Vale, me toca volver a por una bombita. ¡No! Menos mal. Y me faltan... ¿Tengo que explotarla o qué? ¿Por eso están las bombas estas aquí? Me faltan dos jarras, tío. ¿Dónde pueden estar las dos jarras? Faltan dos jarras y un orbe. A ver. Vale. Eso me manda a la salida. Pues vamos a darnos un mini paseíto. Vamos a darnos un mini paseíto porque... Aquí yo creo que no me queda nada. Aquí no había nada. No, aquí no hay nada. Esto ya lo hemos resuelto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí supuestamente también lo hemos resuelto. Me tienen que quedar dos jarras voladoras. Quiero suponer que no las he... Aquí están. ¡Ah! Mira, 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 mira. Esto no lo hice. Mira dónde está el orbe. Y completado. Vale, ya está. Ya nos podemos ir. Ya nos podemos ir. Porque con esos no había que hablar ni nada, ¿no? No tenía ninguno... Yuju. No, este no. Vale, pues... Misión hecha. Bastante completito. Tengo que entrar por aquí. No fastidies que había uno aquí antes para volar. No me lo puedo creer. I can believe it. Vale. Conseguimos esto. Empezamos bien el mundito. Me gusta. Mira, tenemos aquí... Esto, esto. Genialítico, genialítico, chicos. Vale, vamos a hacer esto. El zapatero. El favor del zapaterín. A ver, los nomitos. Hay que bajar por ahí. No te prisa y fíjate... En mi asistente está en el sótano. Por si acaso... Eh, estos parecen más complicados, ¿eh? Parece que tienen más... Con las espaditas y tal. Siempre rompo todo antes de tiempo, me parece a mí. A ver, aquí puedo ir... No, está bloqueado. El ir para abajo está bloqueado, chicos. Está bloqueado. Vamos a matar a este. Nivel 57. Y me han matado a mi... Manzanera, ¿eh? Manda huevos que sobreviva la... La vampira. Y no, ¿eh? Vamos a abrir este cofrecito. Y me da... ¿Parece un báculo? ¿O qué es? Sí, un báculo. ¡No! No quería salir. Ah, vale. Quedé ese el otro. Ese es el otro, güey. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Valeriano. Tres dos. Vamos a alimentar. Vale. Con una menos, ¿eh? Vamos a curarnos aquí. Bien. Bien. Vale. Vale. Vale, nos curamos aquí un poquito. Vamos a seguir. Ahí va. Le he dado sin querer. Y mira, me ha venido bien. Se quedan todos ahí quietecitos. Uniditos. Increíble. Pero cierto. Espera, caballero. Gracias por salvar a mi asistente. Vale. Ahí está el cofrecito y el final. Se la lleva. Misión completadita. Muy bien. Nos llevamos esto. La carta del gnomo zapatero. Nos lleva al principio de todo. Por fin. Zapatos de gnomo. Están casi listos. Vamos a investigar esa parte de ahí. Este es tu fin, así que te lo diré. Los zapatos de gnomos se hacen con gnomos. Vamos a investigar esa parte de ahí. Lo pillas, así que... Lo pillas, así que... Me cachis. Lo has visto todo. Vete de aquí. Mierda. No he podido irme. Bueno, y porque me he quedado y soy un cotilla, ¿eh? Que si no, yo ya me podía haber ido a la parte final. Gracias. Porque me he tenido que enfrentar a este tío. Porque me he tenido que enfrentar a este tío. Y le mata. Y le mata. Esto ha sido un poco salvaje, ¿no? Bueno, yo termino con mi misión. No sé a quién de los dos tenía que dejar vivo o quién no. Pero bueno. Nunca lo sabré. Nunca lo sabré. Yo creo que no puede quedar nada más, ¿no? De esto. Voy a revisar a ver si queda algo más del mundo. Pase completada. Ha sido un poco heavy ese asesinato. Me parece a mí. Vale. Vamos con esta. El traje de ratoncete. El que estaba en el bar. Vale. Sigamos. Parecéis tan buenos. Pero de repente nos la liáis. A ver, a ver, a ver. Esto fácil, sencillo, para toda la familia. Vamos a por esta. Que no mates a mi manzanera, tío. Que no me mates a mi manzanero. Vale. Ahora entramos por ahí, ¿eh? Vamos a por este. Wow, 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 wow. Cúrame, 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 cúrame. ¿Dónde está la curandera? Curandera, guerrera, curandera, guerrera. Curandera, guerrera. Vamos. Vale. Curaos. No quiero, quiero subir, no quiero subir. Quiero subir, venga. Esto me lleva a otro lado. Ah, qué bien, para curarme. Sí, venga. Venga. Curandera, curandera, curandera. No hay curandera. Necesito curar, necesito curar, necesito curar. Dispara arriba. Dos segundos. Las abejitas estas hay que matarlas rápido, ¿eh? Estos son como los ninjas, ¿eh? Atacan dos veces el impulso. Joder, me han quitado bastante vida a mí, ¿eh? No soy un ratón. Es un gnomo. Al namito, el namito, que le gusta el queso. Puedes disfrazarte. No, no me voy a disfrazar de esto. Ahora vete. Vamos a investigar el resto del mundete. Bueno, de la fasecita esta. Vamos a ponérselo. Esto está bloqueado. Que por aquí también se podía entrar. A ver. Por aquí puedo dar aquí. Vale. Vale, me curo. Vamos por aquí. Ah, he conseguido un escudito. Mira que bien. Vale, pues ya está hecho. Tengo todos los tesoros. Así que guachi guachi piruli. Vale. He conseguido todo en esta parte. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a continuar para bingo. Vamos a recibir esto. Y vamos a mejorar lo otro. Vamos a recibir esto. A recibir esto. Vale. Vamos a darle experiencia a esta. Nivel máximo. Vamos a subir ahora esta. Que siempre es un poquito la más débil. Va a ser la siguiente que trate de subir al máximo. Y vamos a ir un momento al mapa mundi. Vamos a recolectar. Ya puedo también recolectar esto de aquí. Que no me había enterado. Se pueden ir subiendo el nivel del guardián. Vamos a coger el libro. Que tenemos nuevo héroe. Vamos a subirle. Anda, mira. Claro, ya le he evolucionado. Así que conseguimos más. Es que tenía magoyán de cartas. Mola que se guarden las cartas. Porque de muchos ya voy a llegar con prácticamente todo a tope. Voy a llegar con prácticamente todo a tope. Porque de las que son así como nuestro guerrero. Que es lo que quiero subir. Pues... Al final tengo bastante. Vamos a ver cuánto tengo de aquí. Tengo 500. Así que de esto nada. Vamos a dar la asistencia al gremio. Ya que estamos aquí. Vamos a dar un segundito la asistencia al gremio. Y que nos den el premio de 5000 de experiencia. Vamos a salir ya de aquí. Si queréis el gremio. Pues creo que se llama Milu o algo así. No lo recuerdo bien. Vamos a recibir también esto. Participa en arena. Nunca logro participar en arena. Siempre me queda ahí pendiente. No sé por qué soy tan petardo. Pero claro. Es que yo tengo unos horarios un poco raros. Así que vamos a entrar aquí. Mira. Reinicio para mantener tal. Reiniciar esta noche. A ver. Por aquí no puedo nada. Vamos a continuar. Esto es mera transición. Esto es matar a un par de... Soldadicos. Vamos a por esta arañita. Uy. ¿A tres? ¿Me han matado a tres? No me lo puedo estar fucking creyendo. ¿Pero qué coño hacéis? De vuestras vidas. ¿Qué había aquí? Anda, mira. Ahí va a ser la salida. Voy a poder revivir a estas. Como me machaquen todos. Es que... Odio las torres estas. ¿Pero qué me estás contando? Vamos a muerte a por esta. No, no, no. Revivimos. Pero vamos. Habéis fallado, eh, chicas. Game over, game over, game over. Game over, game over, game over. Vamos a quitarnos lo máximo posible. Revivimos. Oye, no entiendo por qué mis chicas son tan petardas, eh. Ya os lo digo. Que no me mates a mis chicas, güey. Vamos a curarnos. No tengo ni que conseguir cofrecitos ni nada. Vaya fucking mierda, no me he curado, eh. A muerte contra este. Me deja bastante tocado. Me mata. Es que soy tonto, soy tonto, soy tonto. Estoy ya tontolinado, eh. Vale, aquí tengo que... Mierda. Wow, 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 wow. A ver, punto primero, tengo que lanzar esto ahí. Punto segundo, así. Vamos, para allá. Vamos a por este a muerte. Vamos a por este a muerte. Pero es que eso no falla, ¿no? Me cago en la mar. Ya me han matado a dos, tío. ¿Pero qué está pasando con mis chicas? Voy a tener que poner al otro garrulín, eh. Ay, 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 que solo conservo a Lorraine. Aquí creo que ya he llegado al final. Por aquí no puedo bajar. Vale, ya he llegado al final, pero es que no me fastidies. Me ha matado dos veces. Muy mal, muy mal. Juego un poco a lo loco, es cierto. Vamos a la parte baja de la tabernita, del mezón. Y vamos a... Uh, del cocinero me puedo disfrachar, eh. ¿Y este no se encogió? ¿Qué son esos bichos? No, 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 me va a venir a matar esta. Nos va a venir esta a soplar, a matar. Ah, vale, era imposible no hacerlo, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Si yo no paro de correr. No entiendo qué tengo que hacer. Cuando nuestro señor está enfadado, ponte detrás de algo que no te vea. Vale, 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 ya lo pillo. Punto número uno, me quedo aquí. Mucha enfada. Ahí ya no tengo manera, eh. No, me voy a quedar aquí otra vez. No, tío. Igual no es momento de que vaya por esas de ahí. No, ahí no llego, ahí no llego. Vale, pues vamos a continuar a esto y ya está. Vale, yo quería conseguir todas las jarras, pero no es momento de conseguir las jarras. Ciudad gnomo, qué guay. A ver. No puedes jugar conmigo. No. Eres una cara nueva. Te damos la bienvenida a nuestra aldea. Tu, tu, tu. Vale, vamos a ir para arriba. A investigar. Vale. Yo voy a seguir intentando. Vamos a seguir intentando. Me deja ahí. Vale, ya he ido hacia la izquierda. Ya he conseguido las birras de la izquierda. ¿Aquí puedo conseguir algo? Vale. Se pueden conseguir, pero yo todavía no puedo. Porque tengo que ir a otro lado. Vale, por arriba ya está todo investigado. Mira, aquí hay dos de estas. Vamos a ir a esta. Huevecita. Mira, aquí. Trabaja en la mina. Agarra este pico. ¡Ole! Pico de cobre. Aquí el estilo Minecraft. Yo voy a... Supongo que no se romperá el pico. Porque yo estoy picando todo. Tu pico es demasiado débil. Vamos a picar todo. No voy a hacer. Y este supongo que no podré. No, veis. No me deja. Vale. Este ahora me dará de plata. Podré picar el de plata. Vale. Ahí está. Vale. Este de aquí abajo era de plata también. Pues vamos a por todos. ¡Uy! Una monedita de oro. Tendré que dársela a este de aquí abajo. Para que me dé el de oro, supongo. Me llevo todo. Perfecto. Una moneda de oro. Estupendo y maravilloso. Aquí está mi piquín de orito. Que le llama pitita, pero... De una, ¿eh? De una, de una, de una. A ver dónde me lleva esto. A ver, yo sigo para adelante. Como los de Alicante. Me lleva unas escaleronchas. Pero antes voy a darle lo otro, ¿eh? Vamos a dárselo. Un orbecito. Guay. El tiempo es oro, colega. Y estas... No hay... No hay bombas aquí, tío. Tiene que haber alguna bombita o algo que pueda utilizar. ¿Y cómo rompo eso? Es mi gran duda. Mira, y ahí hay otra parte. Que esos minerales debilitas fueran de oro. Es que no he aprendido... El tiempo es oro, colega. Yo no puedo ayudarles en esto. Vale, ahí me estoy dejando un orbe. Eh... Profeta. Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale vale no me puedo llevar esto porque si no se para ¿sabéis lo que os quiero decir? es que tarda muy poco pero ya lo he entendido tengo que encender esta, esta uy, uy, uy ahí estamos anda, mira monedita de oro a un gnomo anciano y ahora le pregunto a esta si me gusta si me gusta ey, ¿cómo rompo esto? a esta no puedo hablarle a esta esta tampoco tengo que ver como romper estas alguien me tiene que dar estoy moviendo comida para nuestro señor depósitos de alimentos vale, antes de ir para abajo vale, entiendo que aquí la nuez tengo que romperla con esto para sacar el orbe no igual le he liado con la nuez ya os lo digo a ver y creo que no puedo entrar con ninguna parte más mierda gracias señora y esta nuez vale tocamos para cerrar tengo que tirar una por aquí para romper esto a ver tengo que encestar una mierda no fucking shit me veo cuando hace eso el juego no he entrado pero que no me empujes no entro no he entrado no oh my fucking god no había logrado eh no entro no entra mierda mierda y la otra interrumpió y la otra vez interrumpió y la otra vez interrumpió mierda uff uff alimitísimo alimite monedita de oro tenemos que luchar se quedan todos bastante quietecitos así que guay este me va a enseñar a romper cositas o que vaya truñoques que se deja aquí el chaval de verdad puedo ayudarte un martedero ta 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 así que tráeme una tendré que llevarle esto no lo sé esto es un orbe no me fastidies que se va a quedar ahí ay 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 que santa mala suerte que tengo tío no me lo puedo creer que se va a quedar ahí eso no me lo puedo creer tengo que salir para volver a entrar para conseguir eso tío esto es una fucking mierda ya te lo digo vamos a ver la parte de arriba vale eso se queda ahí pulsando tendré que darle a este hay reglas me desbloquea esto desbloqueamos esto aquí tiene pinta de que podré pasar ¿vale? A ver, la uña, ya recolectado monedas de oro, entonces aquí está, es mi tesoro, vale. Y el Lord B.S. como lo rompo, tío. Dame un minuto. Wow, ha funcionado la maravilla. Ay, 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 las hormigas en Ciudad Nomo, ¿qué hacemos? Vamos a pelear todos juntos. No entiendo para qué sirve que me meta dentro de él, la verdad. A ver, vamos aquí. No, claro, aquí estaba su fucking mierda. Oh, my fucking god. No voy a poder, ¿verdad? No voy a poder, no voy a poder romper eso, tío, que santa mierda. Mi santa mierda, tío. Vale, ya hemos abierto eso. Podemos subirnos por aquí. Vale, entiendo que con esto... Horbecito. Tengo que llegar a ese otro sitio. Vamos ahí a ver si podemos pasar con este. Podemos conseguir las birritas aquellas. Ahí estamos. Vale, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Tengo que bajar por ese otro lado, claro. Esto está cerrado. No puedo subir a donde los rain con ese. De verdad, ta ta ta, que empiezo a comer. Yuhu, chachi. Tengo una noche a la mañana siguiente. Vamos ahora. Primero quiero hablar con esta. Defender. Vale, perfecto. Me da la misióncita secundaria. A ver. A ver, espera un segundo, que primero... Antes de nada, amigo, vamos a entrar aquí. Conseguimos la monedita y las birritas necesarias. Moneda de oro. No sé cuántas tengo. No me pueden quedar muchas ya. Martillo vigorizante. Vamos a... Vamos a... Oh, mamá. Te pareces mucho a mí. A ver. No sé si lo he conseguido todo. Está claro que no. Porque... Me faltan dos, eh. Vale. Vamos a ir hacia el otro lado, por si me faltan alguno más. Por aquí yo creo que no me queda nada más. ¿Qué dos me faltan, tío? No sé qué dos me pueden faltar, eh. ¿Este qué quiere? Si me traes más monedas... A ver, vamos a hablar con estos. Come despacio. Nunca olvidaré esto. Granja de vallas. Y este viejo Nomo habla conmigo. Quiero escuchar esta canción. Cuéntame. Hace mucho tiempo que no, tal. Qué emoción. Lomen. Gracias por enviarnos el Nomo. A ver, vamos a volver por arriba. Ahí va. Esto ya está descubierto. No tiene pinta de que me falte nada, pero... A ver, sí que me falta el orbe que me falta. Está ahí, pero... Dos de estas. ¿Había alguna piedra más por romper y no me acuerdo? Ah, coño, claro. La piedra. La había aquí. Claro, claro, claro. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Ah. Gracias, me ha salvado. Venga, venga. Invierto. Vamos a tener más información. Ponte en contacto conmigo. Vale. La ultimísima de todas. Genial. Vale. Conseguido todo, me falta simplemente el orbecito este de mierda que he dejado enganchado ahí. Creo que sigue ahí, ¿verdad? Cuando he bajado ahora lo he visto. Sí. Espero que cuando vuelva no esté ahí y pueda montarme en este. Señor. Vale, me falta esto. Mola mogollón, me das el segundo. Estoy seguro de que podemos... Me pareces mucho a mí, me falta un tesoro. No sé qué me falta, tío. No sé qué me falta, qué me falta de tesoro. A ver, vamos a darle al mapa. Ratonera. En la mesa, en el suelo. Así que no sé qué más me puede faltar. No veo ningún camino... Porque eso me lleva hasta tal. En la mesa, pero en la mesa... A ver. Vamos un momento a la mesa. En la mesa tengo que expulsarme aquí. Pero aquí no logro nada, ¿no? Si salto por aquí... No llego a nada. Vale, voy a salir y volver a entrar... Con este señor. Porque me falta un tesoro y no sé bien en dónde. Yo creo que supongo que será aquí que lo... Estoy seguro de que podemos difundir la furia del señor con tantas monedas de oro. No sé cuál es el último tesoro, tío. No sé cuál es el último tesoro. El orbe lo tengo claro Voy a salir y volver a entrar, yo creo A ver qué es lo último que me puede faltar No me quería liar tanto Pero me da rabia, la he liado Ahí la he liado Completamos Vamos a ver ¿Qué me queda? Supuestamente Sueño de una noche de verano Me queda por completar Sueño de una noche de verano Premios a mayores 2 de 2 Claro, y ahora, ¿dónde consigo yo al señor este enorme? Buah, necesito hacerlo de las piedras otra vez No me lo puedo fucking creer No, hacia el otro lado, tío Qué pesado Qué pesado los controles Quiero un mando de Xbox tan solo por eso No ha entrado Está bueno, su madre No ha caído la bomba No ha caído la bomba No ha caído la bomba, tío No caes ¿Por qué no caes, tío? ¿Por qué no caes, tío? ¿Por qué no caes, tío? Uf, al límite Espero que esté aquí el gigantón, ¿eh? Porque si no me he quedado sin un orbe ¿No está el gigantón aquí, tío? No me lo puedo fucking creer ¿Y dónde está el gigantón? Ah, coño, que está aquí He vuelto a liar ¿No se rompe? ¿Cómo que no se rompe? No, tío ¿Esto? A ver Creo que ya lo pillo Tengo que llevar Esto me lo tiene que abrir la Lorraine Digo yo, ¿no? Me lo tiene que abrir la Lorraine A ver A ver, ¿qué dice esto? Vale Vale ¿Y cómo consigo el último cofre que me falta, tío? Hace mucho tiempo que no teníamos un festival como este Es que no me queda nada por investigar El tiempo es solo, colega Es que no sé, tío Porque... No sé Hay un último algo que no... Que no pillo Hay un último algo que no estoy entendiendo Por aquí es por donde vengo ¿Dónde tengo un cofre, tío? Es que... No creo que me quede nada por... Qué emocionante Hace mucho tiempo que no tal Granja de vallas Y este viejo Me parece mucho al idiota Algo de las frutas de este Pero... No lo sé Voy a buscarlo un momento en YouTube Porque me está dando muchísima rabia No terminar esto Guardian Tales 6 2 Aquí está Full start A ver... Un anuncio Entramos ahí A ver... Me voy a ir al final Aquí consigue el orbe Vale Al día siguiente Hablo con esa A mí no me ha dado Claro A mí lo que me falta Es un legendario A ver... A ver... ¿Dónde consigue las moneditas? A ver... ¿Dónde consigue las moneditas? Rompe eso, rompe eso, rompe eso Rompe eso, rompe eso Consigue el orbe Habla... Con esto Sale otra vez de ahí La uña Vuelve a hablar con el guardián Aquí pues consigue los pulsadores Pulsa esto, se le baja Pressberry ¿Por qué? Tiene como un impulso Mira Fijaros aquí Tiene este botón que yo no lo tengo El impulso de romper Vale Hace esto Lo tira por ahí Bien Lo tira por ahí Lo deja para después Muy bien Consigue esto Es inteligente Lo enciende Se lo lleva al otro lado Lo deja ahí Vale Consigue el orbe La moneda de oro Yo también la he conseguido Pica esto Hace lo de picar Lo pasa para adelante Lo paso para adelante Consigue esto Consigue la monedita de oro Consigue esto Coño la madre Coño la madre Ya sabemos dónde está mi error Que yo no he visto eso De picotear Y podré hacerlo ¿No? Ahora El tiempo es oro No puedo picar Sí puedo picar Vale, vale Tío Vale, vale Así que Pensé que como estaba la escalera ahí Vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Qué fallo el mío Tío Había visto esto Que terminaba Pero no lo vi bien Y ahí está el último De todos Esto no lo había visto Como no me quedaban jarritas Fallo mío Fallo mío Mira el anomo Vía Ser libre Tatatá El mesonero Encerrado aquí Por la alfemia Y tenemos Ya el vídeo Que es el último De todos Vale Ya nos podemos ir Ya nos podemos ir Tranquilos De que tenemos esto Al cien por cien Ha tenido que ser Con ayudita Pero oye Mejor con ayudita Que nada Joela de tiempo Que he perdido En esto Vale Ya me puedo ir Ya me puedo ir Tranquilo A dormir No, a trabajar Vale Voy a intentar hacer Las misiones Que hemos desbloqueado aquí Y luego Pues nada A lo mío A lo mío Que ya está 35 metros Ya estamos ahí Ya estamos ahí Perfectos chicos Perfecto Perfecto Vamos a hacer Esa misióncita Intermedia Y la de transición Y yo creo que me voy Porque tendré que Bueno Puedo aguantar Un poquito más A ver esta Caballero Ta 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 Bueno Por ahora Esto no Voy a desbloquearlo Por si necesito curación Que últimamente Estamos que La palmamos Toda Siempre Vamos a curarnos Ah Mierda Aún falta uno Venga Matarla Matarla A la hormiguita Esa Vamos a curarnos Aquí Mi manzanera Tiene que Recuperarse No se han recuperado Mucho Tampoco Guau 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 Vale Nos curamos ahí Un poquito Gracias Y ya empezamos Otra vez Con la Vampira Que se muere Me queda dos segundos Tío Guau 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 nos vamos a curar aquí lo máximo posible y saltamos no hay curación suficiente para toda nuestra vida pero vamos a matar esto así vamos a golpearle nos salimos esto es un tesorico lo que necesitamos encontrar, vamos a matar esto wow, wow, wow van a por mi a muerte me van a matar me mata, me mata, me mata game over, game over tengo que ir a a muerte, a muerte, a muerte vamos a pasar si aún me queda esta pero serás perra y ya con esto muerto, ¿no? no, no muere no muere no quiere no quiere morirse y seguimos con con una muerta, tío es que señor caballero que alivio, que alivio huichi vienen más vienen más joe machiñón no, paráis, ¿eh? hemos terminado auxilio al mouse todos caballero ¿puedes ayudarnos una vez más? por supuesto por aquí no podemos ir por aquí no podemos ir a ver, no están yendo muy a muerte las hormigas estas están un poco a tontolinadas estas, ¿eh? vale conseguido pensé que iba a ser más complicado gracias señor tatatá vale, por aquí no voy a poder ir por aquí no creo que haya nada oculto no, no me dejan ni pasar de hecho seguimos aquí a muerte vamos a desproteger todo esto que carita sonriente a ver este pero si te lo he roto no hay ninguna sorpresita que me den un buen rifle y una buena garra vamos a ponérsela a esta vale ya está todo así que vámonos perfecto tu-tú-tum-tum-tum-tum-tum-turum tum-tum-tum-tum-tum-tum-turum pam-pam-pam-pam-pam Vale, de aquí tengo algo para recibir, vamos a ponernos esto, vamos a darle aquí, vamos a, no, este no es lo que quiero mejorar, quiero mejorar esto, uno, dos y tres, subimos ahí 5 niveles, no está nada mal, vamos a llegar al nivel máximo, cambio de opción nada, evolución aleatoria, nada, 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 claro, quiero evolucionar, si la evolución no es asistosa, vale, pero no tengo, ah, vale, pero puedo, sí, 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 sí puedo evolucionarlo, vamos a mejorarlo, y podemos mejorarlo, perfecto, así mucho mejor, ¿no? De nivel 5, ya puedo protegerme un poquito, un poquito más, vale, me siguen quedando cafeteras, aquí, esto es mera transición, tendré que subir, claro, yo no tengo la habilidad de romper, aquí me he saltado un algo, lo de romper las rocas, yo me he saltado un algo, yo me he saltado un algo, en esto me he saltado un algo, mi vampirita ya está para morir, ya murió, me cago en su madre, la vampirita voy a tener que pasar de ella, porque cago en la mar, llegamos aquí a esto, tendré que ir por abajo, pero por abajo no puedo ir, tengo que subir, y ahora sí que sí, por abajo. Venga, muérete, tío, ya me has matado a dos. Nos queda la curam de la guerrera, al menos. Nos curamos un poquito. Cago en la mar. Venga ya, loco, venga ya, loco. Nos mata, es que nos mata, nos mata, es que, que salvajada. Ah, no se ha, loco, venga ya, loco, venga ya, loco. No se ha, loco. la curandera es dios pero las otras me cago en amar voy a tener que coger gente más dura más dura que la verdura ojito ojito que estos mundos me están aparte dos veces ha sido lo que más me ha fastidiado ha sido pues tranquilamente las misiones secundarias recolectamos esto vamos a darle a la que vamos a ver esto vamos a darle mejora a esto 12 espera, 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 confirmamos, vamos a quitar este de 40, vamos a poner el de 20, vamos a quitar el de 20, vamos a poner el de 40, y así me aseguro, porque si pongo este me quedaba en 70, pues vamos a asegurarnos, subimos esto al máximo, seis niveles, lo mejoro al máximo posible, ya he alcanzado el máximo, así que ahora vamos a mejorar, vamos a estar, va a contar el mínimo, lo mejoro al máximo vuelo al máximo la madre que lleva a mano en caída para el delito, скорее Tesla, ya sea lo mejora la la de 200, hasta arriba del otro no puedo si puedo si puedo evolucionar lo vale báculo de hielo tú 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 a ver un segundo no sé no se nos vamos a ver está claro es que ésta tiene poco de defensa y esto que le he puesto esto cuando un aumento de ataque es que sanación vamos a poner sanación mejor vamos a ponerle sanación y yo creo que listo no listo calisto y a ésta a ver vamos a ver ésta no aparentemente no puedo mejorarle nada más y ésta tiene recupera pese al matar oponente vale ya está vamos a darle a empezar ya tenemos a nuestro personaje principal al caballero lo tenemos mega chatting vamos a investigar todo el mapa hasta el límite insospechado vamos a ir por el lateral mira aquí pues claramente se puede llegar a esto vamos a conseguir esto pulsamos este este y es un personaje malo tiene pinta y es esta poseída esta está poseída por cierto que fue lo que pasó esperemos que seamos más pequeños madre mía por favor ayuda os ayudo vale has obtenido información bien 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 misión secundaria conseguida con orbecitos 10 orbes vale pues le ayudaremos vale llegamos aquí al máximo vamos a ir para arriba por arriba que seguro que hay algo esto parece como la parte final es a donde tengo que ir aquí conseguimos estas esta parte de aquí creo que nada vale ahora entraremos ahí y ya está y hacia el otro lado tenemos algo al otro lado de esta mesa si tenemos algo vamos a ver aquí por ahora nada llegamos a otro ring de estos vale mira una speed run de esto vale vamos a seguir un poquito por aquí aquí parece que no puedo conseguir nada hay que saltar aquí me puedo bajar un segundete para conseguir esto podemos saltar parece que esto nada nada a lo mejor por ahora igual es lo que hay que hacer para la carrera de la chica esta el speed run vamos a conseguir esto de aquí vale espera 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 vamos a pulsar esto de aquí a lo mejor no estaba previsto hacerlo así y yo me he adelantado más de lo debido que por cierto le estoy dando sin ir rápido igual podría haberlo hecho un poquito más rápido me parece a mí a ver vamos a entrar en donde tenemos que entrar vamos a conseguir esto voy a entrar un momento aquí esto igual no es el momento de entrar aquí por eso nadie nos ataca igual esto está así de aquella manera hola colega la última vez no le conseguí vencer porque me liaba yo de mala manera eso creo que también lo haré fuera de cámaras ¿dónde te quedas amiga? ¿dónde te quedas? ¿te quedas arriba? ¿dónde se quedas nuestra amiga? aquí que ha llegado muy tarde conseguimos este orbecito ¡eh! si le he ganado le he ganado legalmente ¿no? ¿no? ¿yo he perdido? vale no tenía que haberme ido ¿había que ganarle dos veces ¿o qué? boring vale vamos a lo que tenemos que ir dicho lo dicho venga vamos a seguir con la historieta un manzanote un manzanote guapo dios podría haber cuando las cosas parece que estamos hablando ahora tatata un manzanote guapo ¿tú 跳 ¿no Necesito ir con las chicas Curarnos Muy bien, muy bien Aquí nos quedamos tranquilos Me recupero, me recupero, me recupero Vale, le quedan 27.000 25.000, 23.000, 21.000 19 14, 11 8, 7, 6 5 Me tengo que ir, 4 Le quedan 4, 400 Mierda, 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 me da bastante, me da bastante Pero ya está muerta, venga Ya está muertísima, chicos ¿Estás terminada? ¿Estás terminada? ¡Hormigas! ¿Quién le dispara? Ah, ¿qué es esto? Vale, las nomitas Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver, a ver Destrúyela ¡Pum! Seca la calaca Pero esta se parece mucho a la que tenemos nosotros, ¿no? Ah, si estaba soñando ¡Despierta ya! Vamos a ir encendiendo el ordenador del trabajo Porque va siendo hora Voy a ir dejándolo por aquí Uh, jamoncito rico Pollito rico A picar A picar, a picar esta Pero este mundo no se puede acabar Mundo completado tan rápido Eladita ese pequeño, ¿no? Ocho héroes restantes No me ha dado ninguno Oye, me ha molado muchísimo Es el mundo que más me ha molado Pero me parece muy pequeño ¿No? Pleno de las mazmorras Y lo he completado al 100% ¿Qué me falta de este mundo? Completado Completado A ver, a ver ¿Qué me ha faltado de aquí? El mago Anda, mira Se me ha quedado ahí Mago timador Me falta esto Vamos a darle Vamos a intentarlo Vamos a ir arrancando esto Vale Un segundito, chicos Que tengo Que tarda mucho en arrancar Y ya está ¿Vale? Esto es mera transición De luchar Y conseguir un nuevo personaje Si es que estaba mega enfadada Esta chica, ¿eh? Mierda, ya le he dado Ahí No tocaba No procedía Vale Conseguimos esto Vale Pues de casualidad Que lo he hecho así Igual le he liado Porque igual tengo que volver Para atrás Pero No están Despiertos Turum Por aquí Yo creo que No hay nada Simplemente Seguir para adelante Vamos a matar A las abejitas Que son muy pesadas Oye Va a ser una buena Incorporación Esta chica Me parece a mí A ver ¿Dónde tengo que pulsar? ¿Puedo meterlo ahí? Ay, mierda Se me ha ido Bueno Ya que estoy Voy a subir esto Por aquí Vamos a subir esta Vamos a meter esta Por acá Mierda Me he pasado En una ¿No? Ah, mira Está abierto Pero Me gusta dejar las cosas Bien hechas Vale Ya ya estoy Lo dejo ahí Bien puestecito Y puedo matarle No puedo matarle Wow, 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 wow ¡Eh! Qué bien lo he hecho No tengo que conseguir nada Así que no me preocupo Este se mete por aquí para arriba Sí Se mete por aquí para arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh Y casi, ¿eh? Ay, qué bien Desde aquí Tengo que ir para arriba O para abajo Tengo que ir para abajo, vale Vale, vale, vale Era para ir para abajo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Intrusión Brum, 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 brum Brum, 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 brum Y estos mueren Este también va a morir enseguidita Todos vienen a por mí, pero se van a comer Un mojonaco Y muertos Guay, 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 guay Estaba preocupada por ti Espera, perdón, en fin, trotamundos Venga, loco Que me tengo que ir, eh Firmo Y se une a nosotros Pero yo prefería la otra, que tenía un espadón ahí Guapo Dolph No hay nobleza en la pobreza Ojito, eh, con Dolph Pero y esta no se quiere unir Ah, también se une a nosotros Espectacular, espectacular Otra chica más Otro al plantel Uy, esta tiene un lado ahí oscuro La Amy, de dos caras Tiene un lado oscurito, oscurete, eh Bien, bien, bien El mago timador, doncella Vale, entonces también he conseguido La otra misióncita Guay, guay, guay Esto cuenta como hecho Y me quito un par de misiones ¿O qué? ¿Qué me quedan? Me quedan Fase principal Y un trozo De esta Vamos a esa parte del mundo Arriba a la izquierda Que es lo que me falta Ah, vale Porque no hablé con este Señor Frodo No se aleje mucho Vale Si no recuerdo mal Estaba por aquí arriba Lo que me faltaba Aquí está Vale Completado Porque me ha saltado esto No le he dado al mapa En ningún momento Me faltan aún así Treinta Nueve Nueve jarritas, eh Me falta mucho mundo Por explorar ¿O qué? Esto ya lo hice Nueve jarras Son muchas jarras, eh Mira, aquí hay tres Y no creo que sean Todas voladoras Sinceramente Aquí es que no puedo Bajar Aquí Otras tres Me faltan tres Nada más Esto ya lo hice A ver Por aquí en medio Tiene que haber Otras jarras voladoras Aquí había algo Pero ya lo he cogido No veo más jarras voladoras, eh A ver Aquí está Esta Que ya la he descubierto Algo para Meterme en algo Vamos a tratar De hablar con el señor Frodo Este otra vez No se aleje mucho No se me ocurre, tío En esto no puedo bajarme Esto ya lo he hecho Vamos a hacer un Fick-zack aquí Pero yo creo que ya Está hecho Me deben de quedar Tres voladoras Por algún lado, eh Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están Vale Y ahora ¿Cuál es la salida? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál era el final de esta fase? Que no me acuerdo ¿Cuál era el final de esta fase? Si le doy al mapa y al lobby Porque aquí no voy a conseguir nada ¿Cuál era el final de esta fase, tío? No me acuerdo Esto nos hacía volver por ahí No me acuerdo De cuál era el final de esta fase Voy a dar al mapa Y salir al lobby A ver si se me guarda esto No le tiras a los banners Hola, compañero Eh... Primero quería pasarme esto Uh... Si que ya está hecho al 100% Nos llevamos esto Vale, 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 vale A ver Dime dónde le doy a la invocación Vale, no voy a ver esto ahora Vamos a recolectar Tengo muy poquito Vamos a ver Subimos esto Vamos aquí Subimos esto Venga, le doy a una invocación Dime dónde le doy Adquirido Perfecto Mejor peleador Aumenta el ataque Pero ¿Cómo consigo esto? Vamos a héroes Tenemos dos Nuevos Vale Aquí estamos Oye, 22% No está nada mal Vamos a conseguir esto No hay globito Sí hay globito Sí hay globito Para mejorar ya aquí un algo Vamos a mejorar Esto La máquina No, la máquina es vendedora No Quiero algo De cine ¿Esto qué es? Pues nada No hay nada de divertirse Son cafeterías y tal El baño turco Vale Las aguas termales Vamos a conseguir Esto Vamos a recolectar todo Que subiré Esto Mira Dos premios Y voy a coger estos cafés Lo voy a invertir en otro Creo que ya he hecho Lo del despertar Vamos a recolectar esto Vale Es el primer mundo Que tengo el 100% Sorprendente Creo que lo de la grieta Ya lo hice Vamos a ver el coliseo Tengo dos tickets Vamos a darle a este Que nos lo vamos a llevar de calle Sin problemas Nos lo llevamos todo Creo que lo suyo aquí va a ser Llevar Un Todo tanques Menos la curandera Me parece a mi Y aquí Vamos a perder 100% Así que Me da igual Vamos a darle a este Ay Ay coño Si no tengo Esto por aquí Vale Perdemos Bueno No es cosa mía Que me queda aquí Recibimos esto Completa 10 de la fase de torre Vale Tengo que buscar muchas cosas Para completar el resto de los mundos Vamos a ver Que tengo aquí Por conseguir Me faltan 300 para 10 de estas Vale Vamos a recolectar esto de aquí abajo Recolectamos esto Y Voy a ver el vídeo Ya este por mi cuenta Me falta un vídeo Por conseguir El del episodio 4 Así que nada Chavales Lo voy a ir dejando Por aquí Viendo el vídeo Del final Y nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Además a vuestros enemigos Espero veros este vídeo No me falléis No me falléis Gracias.